Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, hoy os traigo el final del capítulo 2 de Poppy Playtime Que por si alguien se lo ha perdido, ayer subí a mi canal la parte 1 Pero como digo, hoy os traigo el final, todo lo que ocurre, como acaba Que no quiero decir ningún spoiler Solo diré que está muy chulo Y si queréis que cuando salga el capítulo 3 de Poppy Playtime Lo subamos a Youtube también Reventad este vídeo con un like Y suscribiros al canal con la campanita para que este vídeo tenga apoyo Y subiré más juegos de miedo al canal Como el capítulo 3 cuando salga, que veremos en un futuro Y por si alguien se pregunta dónde jugué todo esto Lo hice en mi canal de directos Que tenéis abajo en la descripción el link Para que me sigáis por allí y que os avise siempre que empiece directo Os recuerdo que jugué con esta iluminación de aquí Así que bueno, disfrutad del vídeo Y no os caguéis mucho encima como yo Que a ver, algún susto me doy Nos queda este No quiero, eh No quiero, eh Va a venir la oruga Esa oruga va a venir Uy, qué mal rollo Uy, qué mal rollo ¿Qué pasa? Ah, sube, 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 sube Corre, sube, sube Vale No Ah Ah, amigo Vale, entiendo Vale Hago así Y hago raka Y ahora hago así Qué guapo el poder de la lluvia Vale Por favor Vale Gracias Gracias Vale, ya está Y ahora volvemos para atrás, ¿no? Y ya está Y creo que hemos encendido las luces o algo No sé qué hemos hecho Y esto no sé qué es Quiero una tortita Se escuchan pasos De un cien pies Este es el bicho Este es el bicho Ah, que tengo que ir por ahí Y yo alejándome Este es el bicho aquí, ¿no? 100% No, 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 no No, 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 no No, no Me muevo mientras las luces están apagadas Vale, puedo mirar pero no moverme Vale, vale, vale ¡Qué bien! ¡Me va a seguir un perro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y qué hago ahora? No, 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 no Qué niña más pesada Mami patas Sabrosas, tío Es que mira la cara del perro, tío Me va a lamer la cara Que sí Déjame ya Venga, sí Eso, 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 eso Lights off Puedo moverme Bueno, 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 bueno ¿Puedo mirar? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre, 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 corre Madre de Dios No quiero mirar atrás, eh ¿Viene el perro? ¡No! Me he caído No, me he caído No, me he caído ¡Ah! ¡Oh! Mierda, me he caído ¡Ah, no! Ah, vale, que había que tirarse No, 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 no Ah, vale, que había que tirarse Que esto era para tirarse Corre, corre, que viene Corre, que viene Que no puedo ir más rápido Que no puedo ir más rápido ¿Qué hace el bicho? ¿Qué hace el bicho? Ojo, se mete por el agujerito Vale, vale, quita, quita Corre, corre, corre No lo puedo creer Que viene, que viene Que viene, venga Pues no subo por aquí, yo paso, yo paso ¿Qué dices? Yo voy por aquí Ah, vale, esto es para el perro ¿Y si me muevo mientras están las... No, mierda, ¿y por dónde tengo que ir? Easy Sí, 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 por este, por este ¿Qué chaval es esto? Se ha dado una leche al micro Dios mío, con el perro, tío Antes no le he dado a poner easy Y no he salido No he salida, tío A reiniciar el juego otra vez Porque no va El sonido Madre de Dios, el perro Vale ¡No! Casi le doy a New Game Vale, 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 vale Vale, 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 vale Con las manos, pot Ah, que puedo trepar con las manos Ah, que puedo trepar con las manos ¡Mira! ¡Loco! 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 ¿Qué podía... ¿Qué podía hacer eso? Ay, no lo sabía, no lo sabía Vale, vale, es por el hard Como sea el medium Como sea el medium ¿Qué viene? Ay, qué viene Qué viene, qué viene, qué viene Dime que es por aquí, por favor, eh Por favor, por favor Como no haya salido aquí Me cago No puedo mirar, no puedo mirar Vamos 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 Dime que hay salida, eh Por Dios Va a venir el perro Corre Corre No Ay, madre Ay Ay ¿Qué? ¿Por qué camino es? No, no No Camina, 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 camina Que no venga, que no venga Salimos, salimos, salimos Salimos, salimos Vale, vale, vale Por aquí Hacemos pa Hacemos pa A ver, que se haga de día Que se haga Mierda, no he visto el camino Pues improviso Vale 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 No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 corre Corre, sube Pero por qué ese incide tan rápido Por qué ese incide tan rápido Viene el bicho Que me va a asustar, me va a asustar Vamos ¿Por qué no me deja subir? ¿Por qué no me deja subir? No veo nada, no veo nada Va a aparecer la cabeza por ahí Corre, sube, sube ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? Dime que es por aquí No me lo puedo creer Me está asustando la lama del móvil A las 12 de la... Viene el bicho Quita esto Eh, eh, bro Muero, muero No sé por dónde tengo que ir Ah, mira, ah, mira No Ah, vale Es por ahí arriba Es por ahí arriba Es por ahí arriba No Oh 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 Dios mío Me he movido O sea, no me he movido O sea, me he puesto en el aire a moverme Vale O sea, no me he movido técnicamente Ahí está Dios santo de mi vida, eh Que se va a asomar, que se va a asomar, que se va a asomar ¿O no? No entiendo nada No entiendo nada No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón, ¿qué tengo que hacer? Luces Enciende ¿Qué tengo que hacer? Tiene una silla por la ventana Escondete en alguna parte Ah, me escondo ¡Ay, Dios mío! Eh, se ha bugueado, eh El conducto, el conducto, el conducto Soy basura ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! De verdad, soy inútil Dios santo, de verdad Vale, vale No puedo morir, eh En mi defensa diré que se ha bugueado Me ha saltado muy hacia adelante Vale, vale No puedo fallar, no puedo fallar ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Se va tan rápido? ¿Por qué se va tan rápido? A reiniciar otra vez Vale, a ver, vale, a ver Vamos a intentar ahora desde aquí Esto es lo que debería hacer Esto es lo que debería hacer No lo otro Lo otro se buguea Sube, 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 sube Vale, así sí Así sí Ah, mira, este es el hijo ¡Ay, hay un hombre también! Así que tienes marido y un hijito, eh Señora patas sabrosas Por aquí arriba hay cosas también Vale Dime que voy por aquí arriba Vale Se cae ya la niña Está como todo doblado, ¿no? Vale, ya está bien ¿Y ahora por dónde? Ah, vale, vale Es por aquí, es por aquí Vale, vale Uy ¿Qué es eso? Me da miedo, eh Do not enter Vale Va a venir en cualquier momento La chica a asustarme Demasiado silencio Me va a asustar en cualquier momento Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Rotate ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Y qué tengo que hacer aquí ahora? Vale Vale No sé, no sé Qué dificultad tiene esto Qué dificultad tiene esto No sé cuál es la dificultad Vale, creo que ya sé cuál es la dificultad Eh Bien A ver, ¿esto qué es? No, señor potato A ver, a ver Espérate, espérate, espérate Tiene que haber Es que no, no Es muy raro, tío Es muy raro O sea, tiene Ah Aquí hay un chiquitín debajo Ah, amigo Y este es el grande, ¿no? Ah, vale, vale A ver, a ver Claro Y ahora este se conecta Aquí Vale, 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 vale Tiene sentido Tiene sentido Se ha bugueado Yo hago así Ah Ah Que solo que hay que pulsar un botón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy chulo Muy chulo Muy chulo Muy chulo Claro, no me dejaba saltar Y tengo que ir por aquí, ¿no? Espero que tengo que ir por aquí No voy a pulsar eso ¿Esto qué es? No, otro juego, no ¿Qué es eso? No, los monos Se crean así, ¿vale? Vale, espérate No entiendo Ah, vale Ah, que este va para arriba Ah, vale, que he pulsado el botón a la vez Que soy imbécil Vale, vale Entiendo Y tengo que mantenerlo pulsado, ¿no? Por lo que veo Por favor, pues agar Gracias Gracias Vale Vale Sube Ah, mira Un trofeo De locos ¿Y esto? Ah, mira Ah, vale Tengo que señalar Por dónde tienen que ir Vale Y no hay más botones Solo hay dos Ah, mira Amarillo Vale A ver, a ver Más botones Otro A ver, vamos para abajo A mirar Ah, vale Que tenía que Ah, vale Ah, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver, esto va por aquí Mira, aquí Vale, va para allá Vale Y ahí se cae Por lo tanto Primer botón este Vale Y ahora va para acá Y ese botón ya está puesto Por lo tanto Esto ya está bien Ahora van por ahí arriba Después van por aquí Y llegan a A ver Mira, mira, mira Mira, mira A por aquí No Por aquí No A ver, pero Ah, vale Tengo que pulsar uno justo Ah, pues tengo que pulsar uno justo Aquí hay doble Uy, bueno Me llevo uno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se va? ¿Qué está pasando? ¿Pero dónde se ha ido? Ah, vale Que lo estoy tapando yo Con mi este Con el ascensor Ay, Dios mío Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón A ver, ya no me deja más Vale Pulso para acá Y entonces Ahora cuando vea uno Hago Se va por ahí Y se cae Muy bien, muy bonito Ah, vale, no Tengo que cogerlo aquí Lo voy a hacer así Y cogerlo ¿No? Dime qué es eso, por Dios Sí Sí Y ahora lo pongo ¿Y ahora qué? No entiendo nada Pero que se cae Míralo A lo mejor ¿Cómo? ¿Cómo? Agarra a todos Tengo que conseguir todos Estoy haciendo tonto, ¿no? A ver si pulso aquí A lo mejor Madre mía, madre mía La que se está La que se está Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver, a lo mejor Tengo que hacer una cosa Ay, ya sí Ay, ya sí Creo que tengo que hacer esto Tengo que bajar esto Tengo que bajar Un poco más Claro Para que vengan a mí Claro 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 ¡Epa, ale! ¿Pero y ahora qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque tengo 30 Porque tengo 30 conejos Que no quiero tanto Que no quiero tanto Que yo quiero uno solo Bunzo a buni Sí, sí, muy chulo Bunzo a buni ¿Pero qué hago con esto ahora? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Qué hago? Ay ¿Cómo lo pongo? ¿Yo para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? ¿Yo para qué quiero esto? Ay Lo he buqueado Lo he buqueado Dime que ¿Para qué quiero esto? Mira abajo Y al otro lado Para llevar A ver, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate A ver Yo pongo A ver, yo ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo No entiendo No entiendo, eh Yo no estoy entendiendo No estoy entendiendo Eh ¡Epa! A lo mejor tengo que utilizarlos ahora Para algo aquí Pero no entiendo nada ¿Qué hago con 30 conejos ahora? Mierda, no Eso no había que moverlo Eso no había que moverlo Vale Ahora yo Hago así Ah, mira, mira Ah, ya está No Yo giro una Giro otra Giro otra Vale, y ahora Vale, vale Espérate, vale Espérate, vale Espérate Estoy pensando Estoy pensando Vale Vale Se mueve medio Vale Se mueve medio Por lo tanto Vale Se mueve medio Entonces yo pulso aquí Pap Pap Vale Hago pap Y ahora como se mueve medio Muevo una Muevo una Muevo otra Igual Tiene que haber alguna manera Tiene que haber alguna manera Pulsando todo el rato Sí Solo hay que pulsar aquí Me faltan dos pulsadas De manera que Tengo que dejarlo Dos pulsadas Entonces Dos pulsadas Dos pulsadas Son Una aquí Sí Lo tengo Creo Vale, ya sé No Mierda Tiene que pulsar al otro lado Tiene que pulsar al otro lado Lo tenía, tío Lo tenía, lo tenía Lo tenía Vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Tenía que pulsar al otro lado Tenía que pulsar al otro lado Vale, y ahora Se mueve medio Por lo tanto Tengo que pulsar una vez Esto se mueve uno entero Entonces Ahora Ahora A ver Espérate, espérate Eh, me he llevado algo No, no No, por favor Más conejo no Mommy long legs Me da igual Ahí está Lo tenemos Vale, ya está Madre mía, tío Es que no era tan difícil Claro, yo es que Quería ir al lado allí Y ahora pongo el conejo Que tengo Toma, tengo Si quiere más Tengo más, eh Que tengo varios Que tengo 37 Madre de Dios Madre de Dios Vamos por aquí Uy, uy, uy Uy, uy ¿Y qué hay por el otro lado? ¿Y qué hay por el otro lado? No hay nada, ¿no? Dime que no hay nada No me lo puedo creer Hay varios conductos Vale, pues hay que ir por este Vale, vale Eh, eh, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Voy por la derecha Voy a la derecha primero Está sonando la de A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza O estoy borracho No entiendo Dos Uno Ah, vale Que tengo que ir por el otro lado Pues al final Tengo que ir por el otro lado Vale Entonces, ya ahora Pulso Por favor Por favor Uy Uy, uy, uy Estoy muy mayor ya Para esto, ¿eh? Vale, vale, vale Ay, Dios mío ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara? Vale, vamos a hacer así Vale Y ahora esto Se baja No, no, no Y ahora esto se abre Bro Baja esto En plan, si está esto No puedo Hola Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos por aquí Uy Dios mío Vale, y ahora No Tiene que haber alguna forma aquí Algo raro para hacer esto, ¿eh? Sí, tengo que pulsar Tengo que pulsar No, no No he agarrado, ¿eh? No, creo que no he agarrado A la reinicia del juego Qué bien ¿Cómo se hace esto? Dale al botón de la izquierda A ver A ver, espérate A ver Al revés ¿Cómo abro esto, gente? Ah, vale A lo mejor es al revés Es verdad A lo mejor primero es esta Y luego es esta Como sea eso Ah, vale Menos mal No, menos mal no ¿Ahora qué? ¿Cómo? Ah, vale Se quita cuando lo quito yo O sea, tengo súper poco tiempo Mira, mira, mira ¿Ves? Ah, amigo Ostras Pues ahora Hacemos así Lo activo Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Vale, ahora voy por aquí Y hago Rakata Y hacemos Pim, pim Vale, creo que así no es Ah, bueno, así da igual Vale, vale, vale Ahora esto se abre ¿Por dónde? Y se abre esta puerta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Y tengo que volver por el conducto Y tengo que irme por Por aquí Vale Dios mío, de verdad No, no No, no, no No, no, no Limpieza Limpieza Me van a asustar Aparta, bicho ¿Qué manos? Ah, que está contando Que tengo que irme corriendo Five, ¿qué? Four Three No vengas, no vengas, no vengas Mierda, va a venir No, 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 no ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Yo, yo camino Yo camino Yo camino Flexin Por la street Madre mía, madre mía No sé, no sé por dónde tengo que ir, ¿eh? No sé por dónde tengo que ir ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Señora Señora, no Señora, no Me van a asustar Dime que es por aquí abajo No me lo puedo creer ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí arriba? No, por sí ¿Por aquí he venido? Gente, gente ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ay, Dios mío Palanca 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 Algo 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 Ábrete Ábrete Algo Pero ¿Por dónde es? Ah, es por aquí arriba Ah Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Vale Y ahora es por aquí Va a venir el bicho Va a venir el bicho Sí, sí, sí Esto tiene pasadizo Tiene pinta de pasadizo Del bicho El bicho Vale Me va a asustar Me va a asustar en cualquier momento Es que me va a asustar en cualquier momento Por izquierda Por izquierda Ay, ay, ay Pensaba que era el bicho La mamapatas La mamapatas sabrosas No sé hablar Do not enter Bueno, pues muy bien, ¿no? No, no Otra vez pasadizo como el otro No, no, no No, no No Tuve un trofeo Vale Viene el susto Viene Madre de Dios ¿Dónde estás, niña? Mamapatas sabrosas Un poco de luz, ¿no? Estaría guay ¿Qué pasa? Ah, vale Es por orden Vale, es rojo Es rojo Amarillo Azul Y verde Me cago Cierra la puerta Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto Ahí te he visto Bien hecho, bien hecho Bien hecho Ah Ah, que no hay que hacer nada Que era Que es un troleo Que es un troleito O sí O no Ah, vale Vale, ¿y cuál era el primero? El rojo, ¿no? No, era ¿Cuál era el primero? El rojo, sí, mierda Joder, macho Vale, vale, vale Por aquí El primero ¿Pero qué? ¿Pero por qué no me deja? ¿Qué no me deja? A lo mejor tengo que bajar la palanca Y subir rápido Bueno, lo de rápido no, ¿no? No estoy entendiendo absolutamente nada, ¿eh? Rojo Amarillo Azul Y verde ¿Qué no? Ah, a lo mejor tengo que hacer este orden En plan Uh, en plan ¿Tengo que tirar tantas veces? A lo mejor Una Dos A lo mejor tengo que Mira el cable que tiene en la caja Ah, vale, vale Que a lo mejor están quitados de lugar Mira, mira El rojo Es el un Es este Que no, si están bien puestos, tío Ah, no Rojo Vale, vale Espérate Vale, rojo Después Vale, rojo Azul Verde Y el cuatro Amarillo Rojo Azul Verde Y amarillo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale, vale Que era un troleo Era un troleo para daltónicos ¡Qué chulo! No, no, mierda, mierda Mira, que seguimos con la señora Patas sabrosas No, no No, no, no Bro, bro, bro Calma, calma, calma ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me voy por aquí? Dime que se abre Dios mío, de verdad Pero, pero, pero ¿Qué hay que hacer aquí? Creo que tengo que subir arriba, ¿eh? Pero antes de subir arriba Reiniciamos el juego Entonces teníamos esto Y creo que ahora lo que hay que hacer Es subir aquí arriba Para que no me vea En plan, hacer así, ¿sabes? Porque la puerta está cerrada O sea, por ahí no se puede ir Hace Yepa Y viene Y viene Madre mía, madre mía Corre, 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 corre Corre, 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 corre Que se va para adelante Todo el rato así, ¿sabes? A reiniciar el juego otra vez ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Corre, sube Vale Y ahora me quedo aquí ¿No? Pero no hago nada Hasta que suena la puerta ¿O qué hago? O no Bajo Bajo Hasta que se vaya la música Vale, bajamos Bajamos En principio Dime que no me vuelvo a asustar En plan No sé por dónde hay que ir Si no A ver, a ver Ha subido por aquí arriba Vale Vale Ahora Vale, ahora Tiramos de esta palanca ¿Por qué? Porque sí Ay, Dios Vale ¿Y dónde pongo esto? Aquí Vale ¿Y ahora qué? Subo Opa, opa, opa Opa Bueno, bueno, bueno Luz, un poco de luz Qué bien Vale, aquí hay que matar A la mamá sabrosa A la mamá sabrosa La matamos aquí A ver Ah, mira Ah, vale Hay que abrir las palancas aquí Eh Vale Yo hago así Hago pim Y hago pim ¿Y esto qué? Pongo un conejo aquí Tengo arios No entiendo ¿Qué hay que poner aquí? Uh Vale Eh Ay, a ver si creer que mi mano se pudiera quemar Creo que tengo que hacer como que la mamá sabrosa entre A lo mejor tengo que pulsar aquí Y pulsar aquí Y ahora pulsar aquí ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, no Tiene que haber algo aquí raro, eh Vale, voy a intentar a ver si puedo poner algo aquí Aquí dentro No No Ah, mira, mira ¡Opa! He puesto algo Soy mani manitas Y ahora en principio se va a hacer algo ahí ¿No? Y ahora esto sí El engranaje sí que va Míralo Creo No sé, vamos Espero que sea eso Vale Se ha abierto algo En plan Ha sonado algo como de bien hecho, ¿no? Ah, mira, mira, mira Se ha hecho algo ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Ah, vale Y esto lo tengo que poner aquí, ¿no? Esto lo tengo que poner aquí Ahí está Vale Y creo que ahora va a aparecer mamipatas Y tengo que matarla Ya verás Va a aparecer aquí Lo sabía Estaba clarísimo Ah, estaba clarísimo Nada, estaba clarísimo La mato aquí La mato aquí Ven Ven, mamipatas sabrosos Eres un NPC que se muere sola ¿O no? ¡Ay, Dios mío! ¡Que no viene! ¡Que no viene! ¡Que no viene! Eh, muero ¿Y cómo salgo yo ahora? Vale Muy bien Me acabo de encerrar ¿Está la madre aquí? ¿Dónde está? ¿Y qué hay que hacer? Hay que matarla aquí, ¿eh? ¿Otra vez? A ver ¡Ah, no! ¡Vale! No había que quemarla Era para distraerla Creo, vamos No sé Vale, vale, vale ¡Ah! No, 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 no No, 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 no ¿Que no me deja salir? Dios, 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 Dios Por aquí No, no, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Quita el bicho, quita el bicho Quita el bicho Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sube, 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 por Dios, eh Demasiado improvisado Demasiado improvisado ¿Cómo suena? ¿Cómo habla la mujer? Por Dios Vamos, 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 vamos Por aquí no Por aquí no Vale, por aquí no Es por aquí arriba Sube, sube, no, no Vale, y ahora Subimos aquí arriba Ahí está Vale, ¿y ahora qué? Mierda, mierda, por aquí, no sé, no sé Creo Creo que no era por ahí, eh Creo que no era por ahí Bravo Vamos, 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 sube, sube ¿Qué viene el bicho? Vale, y ahora qué No, no, no No, no, no es por aquí No, no es por aquí, no No, sí, sí, no ¿Pero qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Vale, subo Y ahora es por aquí Mira, vale, vale, vale No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Me he quedado aquí Eh, oe, eh Se me buguea, tío Se me buguea, tío De verdad O sea, es como que tienes que hacerlo exacto Porque si no se te buguea, tío Muerte número 327 Vale, 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 vale Ahora me apunto aquí Me dejo caer Vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Dios mío, Dios mío Dios mío No, no puedo pasar por aquí No, mierda No puedo pasar por aquí Eh, páralo Bro, páralo Corre 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 Corre, corre Corre Mano azul, mano azul Mano azul Me van a asustar otra vez No le hemos matado, eh No le hemos matado, eh No le hemos matado Algo Va a pasar algo Va a pasar algo No le hemos matado Viene el bicho Corre, 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 corre Que viene, mami, patas sabrosas Corre Niño Que no sube Eh, no, 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 no ¡Ah! Hermano El bicho, tío Hola Hola, mami, patas No me das miedo Abrete, abrete, abrete Corre Es que hace, hace, hace la triquiñuela Cosas Ah, que le he pillado la mano Loco A callar A callar ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios Ay, Dios Oh, Dios Bro ¿Qué? 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 Pa' mí, pa' mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? What the fuck No, no te la lleve, no ¿Qué es eso? Que no muere Es inmortal Abrete, abrete, abrete ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Por aquí Vale Vale Dios santo Dios santo Ay, madre, ay, madre, ay, madre Ay, madre Saltito Epa Vale ¿Dónde está Poppy ahora, tío? ¿Dónde tengo que ir? Lo de las cintas Es que me dan igual las cintas, ¿eh? No me voy a poner a ver ahora un vídeo de cinco minutos para una cinta Que no salga por otra vez, ¿eh? No entiendo Volvemos a esta zona, claro Y ahora sí, activamos el tren Madre mía Es que ya se me había olvidado esta zona Vale, vale Y ahora vamos por aquí Y ahora vamos aquí y pulsamos ¿O no? Ah, mira Otro Un papel Ah, no Tengo que pulsar aquí Y tengo que pulsar aquí Vale, tengo que pulsar a la vez ¿No? ¿No? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, que está aquí La niña ¿Qué es esto? Tap to inventory A ver Ah, míralo Uno, cuatro, dos, tres Vale, que ponga el tren que necesitamos irnos Pues niña, ¿cómo quieres que ponga el tren? Si no me da No me va Vale, tenemos todo Vale, tenemos todo Topogán, topogán Llega el momento bonito Topogán Como me asusté en el tobogán No, no, no No me fío, eh Ah, vale Vale Ojo, el tren está amargado, eh El tren está un poquito triquiñuelo Madre de Dios Vale Tenemos todo Tap to be de train code ¿Esto qué es? Es que me da igual Uno, dos Ah, vale Y que pulsar en este orden Son este orden Estos de aquí Vale, 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 vale O sea Ahí está No Sí Sí Sí, vale Ese orden Estos colores Rojo Amarillo Rojo Eh, España Rojo, amarillo, rojo Azul Rojo Uy Rojo, amarillo, rojo Rojo Amarillo Rojo Azul Y ahora pulso en este orden 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dime que he hecho algo mal Dime que he hecho algo mal Dime que he hecho algo mal Ah, vale Que tengo que pulsar 1, 4, 2, 3 Ah, vale 1, 4, 2, 3 Vale, ahora arrancamos el tren Vale Arranca Por el amor de Jesucristo Santo, eh Pues muy guapo el tren La verdad Está chulo Ah, tengo que pulsar aquí Ahí, ahí Ahí O no Pero esta palanca ¿Para qué es? No entiendo nada Conduciendo el tren, nena Aquí estamos ¿Y dónde nos vamos? Ah, nos vamos ya Nos vamos ya Nos vamos ya Nos vamos ya Se acaba aquí, eh Adiós, perro No, se me Uy, se me llega Se me llega a buguear aquí Y me cago Vale, vale, vale Vale Ya está Hay que pulsar algo ahí Que vamos para arriba Ya está, ni que hacer nada Ya está, ni que hacer nada más Esto es todo Esto es todo Hasta aquí la parte 2 Hasta aquí la parte 2 Subimos ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué chavala? Me acaba de traicionar ¿Qué dice? ¿Qué chavala? ¿Te sabes cuánto tiempo he estado ahí metida? Mucho tiempo ¿Qué chavala? ¿Qué chavala? Qué guarra ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se ha ido la señal Se ha ido la señal Nos acaba de traicionar la Poppy Bueno, alguien se fiaba de Poppy Alguien se fiaba de Poppy Alguien se fiaba de Poppy De verdad Nos acaba de traicionar Poppy O sea Vale ¿Y a dónde nos lleva esto? Imagino que a la parte 3 De Poppy Plate ¿No? A mí me cogemos velocidad Dios, 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 Dios ¿Dónde vamos? ¿Pero dónde vamos? ¿Estamos sin frenos? ¿O cómo va esto? Vale, sí Esto es mala señal Frena O algo No sé No sé Dime que esta palanca sirve de algo Por Dios Lleva estando aquí La palanca más grande que yo Tiene que servir de algo Pulsa el botón Stop rain Warning ¿Ves? Pone que para el tren No me deja pararlo No me deja pararlo, eh ¡Oh, mira! ¡Ha servido! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Por Dios! Sirve de algo Y nos quedaremos justo en el Por de... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y nos quedamos aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me muevo yo, eh No me muevo yo, eh Capítulo 2 De Poppy Playtime Terminado ¡Eh, guapardo, eh! Guapardo Está más... Es más largo que el primero Bastante más largo que el primero Nos ha llevado dos horas y media Al final, más o menos Me ha gustado la parte 2 Cuando salga la parte 3 La jugaremos el primer día Esto es todo Oye, oye Terminado Pues hasta aquí el capítulo De Poppy Playtime Muy chulo La verdad no sé si os habrá gustado A vosotros A mí me ha gustado bastante Y lo dicho Cuando salga el capítulo 3 Lo jugaremos A ver qué tal El capítulo os me ha gustado Mucho más que el primero A ver, en cuanto... A cuanto a miedo también O sea, me he llevado Mucho más sustos que en el primero Porque en el primero Me llevé un susto Y aquí me he llevado 4 O así, no lo sé Pero bastantes Así que bueno, gente Yo ya hemos terminado el capítulo Espero que os haya gustado La verdad Yo me lo he pasado bien No sé si vosotros también Pero vamos Me he llevado algún otro susto He gritado un poquito Solo un poco Una locura, eh No sé si vosotros también